Señor director, quiero pedirle por favor que baje un poco las luces de nuestro estudio porque tenemos algo que va a ir directamente al corazón. Está con nosotros un cantante mexicano que conocemos y queremos mucho de vasta trayectoria. Le damos un gran aplauso a Pepe Aguilar. Pepe Aguilar 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 Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por mujeres como tú, amor Mordiendo el alcohol Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Hay hombres como yo, amor Que se pueden perder en el alcohol Por mujeres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Hay hombres como yo, amor Que se pueden perder en el alcohol Gracias por ver el alcohol Gracias por ver el alcohol